Descubrieron la vulnerabilidad nuestra y nos metieron en el gusanito que teníamos que usar era el champú, la harina, la crema dental, el desodorante de marca, miren lo que tenemos ahora nosotros, ambientador, desinfectante, cera, jabón líquido para lavar, champú, crema, elatina y este mentol que sirve para todo, para todo, para caídas y porrazos. La gobernación del estado ha comprado la mitad de esta fábrica en una alianza con la señora que está allí, vamos a hacer una empresa mixta, no es Nicolás el que nos quiere arrebatar esto camarada, son las transnacionales, es el imperialismo, es el capitalismo, es la ultraderecha, no nos confundamos, ojo, no nos confundamos, son esos terroristas que nos meten miedo para que hagamos cola y compremos de manera compulsiva y ustedes se queden sin nada. No es el presidente Nicolás Maduro, no es la revolución, la revolución, mire, hace estos tremendos esfuerzos para que ustedes tengan esos bienes materiales, esos bienes materiales que nos hacen falta para desarrollarnos.